La vacuna contra la gripe es una de las posibilidades que tenemos para combatir esas dolencias más frecuentes con el frío. Siempre se ha hablado de las vacunas, sus pros, sus contras, sus posibles perjuicios, sus mejores beneficios, pero no hemos tenido un concepto claro de si realmente tienen alguna trascendencia. Para sacar de dudas sobre este tema hoy voy a hablar con un determinado profesional, gran conocedor de la misma. Se trata del doctor don Lorenzo García Aga, es un médico de familia y con él vamos a hablar de los pros, los contras, de las vacunas, en concreto de la gripe. Como siempre, yo hoy he solucionado una serie de noticias médicas que yo creo son interesantes desde el punto de vista y hora de qué posibilidades debemos de tomar para el tratamiento o qué se hace en otras partes del mundo en determinadas enfermedades. Empezamos. Ceguera monocular por mirar el smartphone en la cama. Se trata de una actividad común en el mundo digital de hoy. Una sensación óptica de corta duración puede llevar a los usuarios de smartphone a creer por error que han perdido la vista en un ojo. Debido esto a la sensación de pérdida de visión cuando se ha estado leyendo en la oscuridad mientras estaba tumbado de lado. Afortunadamente se trata de una afección temporal que dura unos minutos sin riesgos permanentes, pero este padecimiento podría hacer pensar a los que lo tienen que han sufrido un accidente cerebrovascular o algún tipo de emergencia médica. Esto es producido porque al yacer de lado el ojo sobre la almohada se adapta a la oscuridad, mientras que el otro está adaptado a la luz. Al apagar el teléfono, el ojo adaptado a la oscuridad puede mantener la visión durante algún tiempo. Y esto es lo que hace pensar que puede existir algún tipo de patología. Las tasas de aborto aumentan en los países afectados por el Zika. En Brasil y Ecuador las llamadas al teléfono de asistencia han aumentado durante el año 2016 por los temores a los defectos congénitos en el feto producidos por el Zika y podrían estar aumentando las tasas de aborto en los países latinoamericanos afectados por dicho virus. Estas cifras de solicitud se han duplicado con respecto a las tasas del 2010. El resto de los países han aumentado un tercio en el mismo periodo. No es suficiente que las autoridades sanitarias simplemente adviertan a las mujeres de sus peligros y riesgos asociados, sino que se debe hacer un esfuerzo para asegurarse que se les ofrece unas opciones reproductivas seguras, legales y accesibles. El país más castigado por esta infección ha sido Brasil. Allí casi 5.000 bebés han nacido con el defecto congénito conocido como microcefalia. La vacuna contra la gripe es una de las herramientas que tenemos más eficaces para prevenir estas dolencias de la gripe en esta época de tiempo. Hoy vamos a hablar de este tema, de las vacunaciones de la gripe, con un gran profesional conocedor de esta técnica y conocedor de los pros y los contras, las indicaciones, los posibles efectos adversos de ese tipo de vacunación. Hoy vamos a hablar con este gran profesional que es don Lorenzo García Abba. Es un médico de familia y con él vamos a hablar de esto, las vacunas de la gripe. Ha estado en otras ocasiones hablando con nosotros y nos ha aclarado muy bien todas las cuestiones y yo he decidido hablar con él para que de nuevo nos informe y nos saque de estas dudas que nos pueden permitir el poner en sobrepeso la utilización o no utilización de ellas. Don Lorenzo, ¿me permite usted que lo tutee? Por supuesto. Pues muchas gracias, amigo. Bienvenido, bienvenido a esta tu casa, ya sabes, cuando quieras aquí estamos, a tu disposición. Lorenzo, este tema archiconocido de las vacunas, pues siempre hay alguien que pone en entredicho las posibilidades de bondad o no bondad de esas técnicas. ¿Cuál es el principal grupo de riesgo para la utilización de estas vacunas? Bueno, en principio la gripe es una patología estacional, quizá la que más nos preocupa por la cantidad de personas que se ven afectadas durante todas las épocas invernales. A veces hasta un 10% de la población queda afectada por la gripe, aunque la mortalidad no es muy grande, incluso menos de un 1%, pero al ser tan grande el número de personas afectadas, pues es preocupante esa posible mortalidad y sobre todo es importante también la gran afectación con pérdida de horas de trabajo, con pérdidas laborales, familiares por el número de afectados que provoca. A la pregunta que me hacías de las personas que más tendríamos que proteger para evitar esas posibles complicaciones serias, pues hablaríamos primero de las personas mayores de 65 años en general, a partir de ahí también cualquier otra persona, por supuesto de esa edad, pero también más joven, que tenga una patología crónica, que puede ser una cardiopatía o puede ser una patología respiratoria, llámese asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese todo el campo de los diabéticos dentro de los problemas endocrinos, hepatopatías crónicas dentro de digestivo o todo el tema de problemas hematológicos, anemias, leucemias, dentro de los... Hablar de una población de riesgo que se puede complicar efectivamente y tener consecuencias... Todas las personas que están en tratamiento con antitumorales o similares o con cualquier tipo de inmunodeficiencia serían también indicada la vacunación. No todas las enfermedades que afectan al tramo respiratorio son consideradas como afectaciones de carácter gripal, ¿no? No. Si me dejas un poco, terminamos un poco las indicaciones, quizá también un poco en niños con cualquier tipo de problemas, la indicación de la vacuna estaría también en niños a partir de los seis meses hasta los 18, por supuesto, hasta los 18 años, por supuesto, con cualquier tipo de patología añadida. Sería indicación también de realizar vacunación en todo el personal sanitario por el contacto importante que tenemos con un montón de población con posibles riesgos todos los días. Estaría también indicada la vacunación, por supuesto, en todo el personal ingresado en geriátricos y similares y todo el personal que está al cuidado de estas personas, sea en los domicilios, como ahora mismo existe esa ayuda a domicilio, o sea en las residencias bien de día o bien permanentes de ancianos. También todas las personas que están dentro de un servicio público, llámese cuerpo de bomberos, fuerzas de seguridad del Estado, estaría indicada también la vacunación y yo hablaría también que las personas que están al cuidado de niños con algún tipo de problema físico o mental estaría también muy indicado. Total, está indicada toda la población. Una buena parte de la población. Efectivamente. Lo decía porque te hacía la pregunta anterior de que es muy fácil confundir algunos procesos respiratorios que coinciden por la época, por la temporada, pero realmente no se trata de un proceso viral, ¿no? ¿Qué proceso más frecuente que se pueda confundir con una gripe? Bueno, normalmente la gente de la calle ante cualquier enfriamiento, con dolorimiento general, congestión nasal, etcétera, pues ya hablan de que, uy, me ha entrado la gripe. Bueno, pues no, la gripe es un cuadro vírico, pero con una fiebre elevada de 38 y medio, 38, 38 y medio hacia arriba, dolor de cabeza importante, mucho abatimiento general, mucho dolor de cuerpo. Pasan los pacientes cuatro o cinco días verdaderamente mal. Sensación nauseosa, una sudoración importante y una afectación complicada. A veces se complica de infecciones respiratorias más serias por alguna sobreinfección bacteriana, bronquitis, neumonía y, sobre todo, pues todos estos pacientes que teníamos, hablábamos de una cronicidad. Por ejemplo, un cardiópata, pues es muy frecuente que en un cuadro viral de estos, pues nos entre una insuficiencia cardíaca, que muchas veces es el motivo por el que una gripe se lleva tanta gente por el camino. Entonces, tú consideras una indicación, crees que es bueno para todo este grupo de personal que está refiriéndote en general, tú lo aconsejas, ¿no? Lo digo porque el tema de hoy en concreto era los beneficios pros o posibilidades de complicaciones con la vacuna antigripal. Por supuesto. La indicación es, incluso en embarazadas, ¿no? Es una indicación. Incluso en embarazadas. Porque eso es un tema que pueden tener duda. Y con lactancia, la vacuna, se ve que no hay ningún problema. Siempre los problemas en el embarazo son con las vacunas con virus vivos. Esto, la vacuna de la gripe es con virus inactivos. Luego, no hay ningún problema. Siempre, con respeto, hay menos experiencia en el primer trimestre de embarazo, pero, obviamente, si hay un riesgo para la embarazada, se debería poner también. Sin ningún problema en el segundo y en el tercer trimestre. Claramente he demostrado que no hay ningún problema. Pero, lógicamente, estas vacunas que se ponen, que cambian de cepa, que cambia cada año, es porque se toma una determinada parte del virus. No es porque se tome, como muy bien has dicho, el virus vivo que pueda transmitir la enfermedad, ¿no? Exactamente. Sino que quitamos toda posibilidad. Son virus inactivos, es decir, que son una serie de proteínas que se dan en la cápsula del virus, lo que inoculamos. Problema contraindicaciones. Pues, podría haber algún problema con alguno de los estipientes. Por ejemplo, sabes que son virus que se inyectan en huevo y que personas que tienen alergia a las proteínas del huevo puede dar problemas, incluso una reacción anafiláctica seria que haya que solventar, como cualquier reacción alérgica importante, y que por eso siempre recomendamos que la vacuna la ponga un profesional. Nunca sabemos cuándo estas alergias están debajo. En principio, una persona que ya se la ha puesto varias veces no tendría más problema para ponérsela en este sentido. Más inconvenientes, pues, hemos visto que los niños hasta los seis meses nos recomendamos ponerla, pues un poco porque pensamos que no va a tener inmunidad todavía, no tiene un sistema inmunitario todavía establecido, y que en teoría lo que debe prevalecer es la inmunidad transferida de la madre en esas alturas de la vida. A partir de los seis meses, si tiene cualquier tipo de riesgo, pues estupendo ponérsela. ¿Existe, además de esa contraindicación que estás diciendo que es la alergia a las proteínas del huevo en concreto, existe también otras posibilidades de limitación para poderla, por ejemplo, la temperatura al tener una determinada fiebre? Yo hablaría de una contraindicación siempre relativa, pues cuando hay una infección seria, asociada, no cualquier tipo de infección, y a veces te dicen, no, es que tengo un catarro. ¿Cuánto tiempo llevo este con el catarro? Llevamos 20 días con un catarrito de nada. No hay ningún problema en vacunarse. Por supuesto, contraindicación, pues una infección seria o una temperatura elevada. ¿Sabes que en todas las vacunas casi siempre hay gente que opina, a lo mejor, con la debida formación o sin la debida formación? Vamos a respetar ese criterio, ¿no? Me refiero a veganos y otras gentes que ponen entre dicho la actuación de las determinadas vacunas. ¿Cuál pudieran ser, de tu punto de vista, los prejuicios que pudiera tener una vacunación no puesta con una indicación estricta? Bueno, pues yo creo que, sobre todo en las personas mayores, hay el miedo. Es que me he puesto la vacuna y me ha pasado una gripe. Es que me ha dado la gripe. Muchas veces hacerle la advertencia de que hasta las tres semanas de puesta la vacuna no hay una cobertura de la gripe. O sea que muchas veces, si la persona está incubando una gripe o cualquier otro resfriado en ese tiempo, pues es fácil que a los dos o tres días de vacunarse pueda tener algo que estuviera incubando de antes, que él asocia a la vacuna, pero que no tiene nada que ver con ella. En principio, efectos secundarios de la vacuna está descrito, pues algún dolor de cabeza, alguna sensación nauseosa, algún escalofrío, pero como una reacción a una cosa que te ha puesto, pero nunca a un cuadro gripal como tal. De tu punto de vista, vamos a ir centrando en el asunto, tú crees que es un producto francamente beneficioso, con un grupo indicado de determinada población que le puede favorecer, y no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Estamos hablando, date cuenta, de que hay personas con una patología que una gripe puede ser mortal. Entonces, bueno, pues si no hay una contraindicación por alergias o similar, estaría indicadísimo el ponerla. Si podemos evitarle el que pase ese cuadro, insisto, es una vacunación antigripal. O sea que muchas veces también la gente dice, me he vacunado y me ha sentado fatal la vacuna, he tenido un montón de cuadros catarrales por el que, bueno, es que hay un montón de virus y de bacterias provocando infecciones respiratorias que no van en la vacuna antigripal, simplemente vacunamos para la vacuna de la gripe. Sí aprovecharía para hablar de otra vacuna que quizá en estos pacientes con mucho riesgo tenemos la vacuna del neumococo que también podría estar indicada en pacientes broncopatas crónicos, cardiópatas, etcétera, y que podría ser un coadyuvante. El neumococo es el causante de una buena parte de las neumonías que tenemos por estas épocas todos los años y que podría ser una buena fuente también de... ¿Te está refiriendo a la posibilidad de poner los dos tipos de vacunas temporal? De poner las dos vacunas en pacientes que tengan la indicación. Indicación de situación de riesgo comprobada. Situación de riesgo en cualquiera de las dos situaciones, que fuera un riesgo para él el pasar una gripe o que fuera un riesgo para él una infección neumocócica. Claro. Tú como trabajador del sistema público de salud, ¿existe alguna limitación desde el punto de vista organizativo en limitar ese tipo de vacunas? Limitar ese tipo de vacunas. ¿Tanto la neumococo como la de la gripe? Pues hombre, en principio yo creo que los objetivos que nos ponemos todos los años son altos. Este año hablábamos de intentar lograr que el 65, el 70% de la población mayor de 65 años quedara vacunada e intentar que el 30% de la población sanitaria quedara vacunada. Nunca llegamos a las metas que nos ponemos, entre otras cosas porque los pacientes, no todos colaboran, siempre tienen su miedo a... No hay freno a la vacuna antigripal. Con respecto a la vacuna del neumococo, hay varias vacunas del neumococo, quizá la última que ha salido, el Prevenar, que habrás oído hablar de él, son 13 cepas y quizá económicamente sale un poquito más cara. Entonces, sí se evalúa claramente el número de dosis que se nos dan en relación con el número de pacientes con riesgo a los que se lo podríamos aplicar. Yo muchas veces a pacientes determinados míos que el riesgo podría quedar entre Pinto y Valdemoro, por decirlo de alguna manera, les indico que si no logramos la vacuna, que la compren y la ponemos. Claro, claro. Yo siempre he dicho que la salud no tiene precio. Exactamente. Que las limitaciones económicas, pues vienen a lo mejor por el uso y abuso en muchas ocasiones, que también hay que poner en este sentido limitaciones en concreto, siempre que no haya riesgo vital, evidentemente. Ya sabes que a veces también nos ocurre que el virus muta, normalmente todos los años. Todos los años hay que hacer una renovación de cepas, porque es un virus totalmente cambiable. Hay virus A, virus B, y dentro de ellos, por una serie de enzimas que tiene dentro, la hemagglutinina, la neuraminidasa, pues sabes que hay H1N1, H2N3, H3N2... Sí, la mutación lógicamente no tiene efecto consecuente. Entonces, hay una serie de mutaciones que todos los años se da, y de hecho, por ejemplo, la vacuna de este año, con respecto a la del año anterior, han variado algunas de las cepas, y bueno, pues es una cosa que se establece con seis meses de antelación, las vacunas, perdón, las cepas que se espera que vaya a haber en la epidemia de ese año. A veces el virus muta, y obviamente, entonces, podemos tener una epidemia gripal, pues que no se hubiera cubierto o previsto con la vacuna preparada. Sabes también que a veces viene la gripe aviar, o viene tal... Bueno, pues a veces hay alguna cepa excesivamente virulenta, que ya vamos a aviar, porque muchas veces en granjas de patos, en granjas de gallinas, aparece la mutación con mucha frecuencia, y de pronto, pues hasta que logras la vacuna contra la mutación de ese virus, pues la gente que se lleva de camino, por ser la enfermedad que es, afectando a tanta gente, pues los problemas que da ese año la gripe, puede dar, o en un determinado lugar que la mutación sea producido, el número de muertes es importante. Claro, esto lo digo porque normalmente cuando se hacen las campañas de vacunación, la de la gripe, en concreto, siempre es el mismo tiempo. Entonces, la gente puede pensar, si es que no hay manera de prevenirlo previamente, y lo estás explicando muy bien, porque lógicamente, hay mutaciones. La vacuna se prepara seis meses antes, pensando en el hemisferio norte, es diferente del sur, pensando los virus, las mutaciones que ha habido ese año, los virus que se espera que hayan en la zona. Entonces, siempre se recomienda ponerlo en la época de otoño, para que quede cubierto el inicio del invierno, que es la época gorda de gripe, siempre ha sido finales de diciembre, meses de enero y febrero. Entonces, bueno, pues la campaña vacunal este año, por ejemplo, empieza el 20, ha empezado el 20 de octubre, y terminará cuando buenamente veamos que ya no hay nadie más vacunado, pero que es fácil que dure hasta finales de diciembre. ¿Qué porcentaje tenemos de gente vacunada, en general, de esta población de riesgo, desde el punto de vista de tu experiencia? Pues es muy irregular, si metes, por ejemplo, dentro de personas de riesgo, todos los mayores de 65 años, pues es muy complicado el hacer una vacunación. Normalmente, pues por ejemplo, en el centro de salud nuestro, pues aprovechando que hay varias residencias de ancianos y varios centros de día, a esas personas se les vacuna al 100%. Una mañana se coge y se vacunan a los 100 ingresados en la residencia o a los 60 que haya en el centro de día. Si hay algún centro de educación especial, llámese chicos con down, etc., pues se vacuna a todos los chicos una mañana. Es decir, que hay determinados colectivos que se vacunan todos. Los sanitarios normalmente somos bastante reacios a la hora de pincharnos y quizás sea de los... Yo creo que en general en todas las terapias. Quizás sea de los grupos con menor cobertura. Fíjate que te he dicho que este año como meta teníamos lograr el 65-70% de los mayores de 65 años y el 30% del personal sanitario. O sea que, sea porque sea una edad intermedia de la vida, quizás con menos riesgos, tal, pues... nos hacemos más reacios a vacunarnos. Bien es cierto que no solamente por el riesgo que para nosotros supone la gripe, sino por el riesgo que supone nuestra transmisión a las personas con las que tenemos en contacto todos los días, muchas de ellas con mucho riesgo, sí estaría... sería muy adecuado el ponerla. Yo en este caso voy a decir que casi más los médicos de familia, ¿eh? Para librarme yo de tener que poner la vacuna, si empezamos así. Entrarías dentro del grupo también. Muy bien, Lorenzo. Pues es un placer hablar contigo una vez más. No se os ha caído de duda acerca de qué hacer. Esto es un tema con mucha controversia de utilización-autorización. Creo que hay que incidir cada temporada para intentar entrar a convencer de los pros, de los beneficios, que desde tu punto de vista son inexcusables, yo creo, ¿no? ¿Te parece? Creo que... por eso he insistido un poco en enumerar los diferentes factores de riesgo que podría haber para insistir que esas zonas de la población sería importante que se cubrieran todas. A veces hay gente con mucho miedo, hay gente de edad media, de la vida y tal, no, no, yo me vacuno, me vacuno. Y, sin embargo, otros con mucho riesgo son reacios del todo a vacunarse y es donde está el problema mayor. Bueno, pues te tengo que agradecer muchísimo que hayas venido a mi llamada. Yo esto era un tema que creo que teníamos que darle divulgación, teníamos que darle conocimiento a los telespectadores para que supieran lo que es prevenir, porque siempre decimos aquello de que el que previene no padece. Y yo creo que en eso está el futuro de la medicina, ¿no, Lorenzo? Ahí es. Sin ninguna duda. Sin duda. Pues muchas gracias por venir al programa, ya lo sabes, que esto está abierto para cuando tú quieras venir a documentarnos. Cada vez que tú necesites, ya sabes que estamos dispuestos. Muchísimas gracias, yo lo sé, yo lo sé que hay mucha amistad que nos une, y aquí quedo a tu disposición. Gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias. 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 Gracias.